Buenas noches Buenas noches Por más que quieras negarlo No podrás olvidarte de mí Sé muy bien Que fui primero en hacerte el amor Que fui primero en hacerte feliz Que fui primero en hacerte gozar Si piensas que vas a olvidar No creas que fácil será Porque en ti yo todo dejé Hasta mi felicidad Nunca te podrás librar Nunca me olvidarás Porque fui primero en hacerte el amor Porque fui primero en hacerte gozar Y amar ¡Vamos arriba! ¡Todos arriba! ¡Vamos a continuar! ¡Fama! ¡Es otro de los buenos clásicos para usted! ¡Arriba, Chepe! ¡Lo canta, Fabián! ¡Si me vas a abandonar! ¡Vamos, Diego! Si me vas a abandonar Vete pensando ¿Cómo vas a ser? Para que yo te pueda olvidar Si me tengo dentro de mi piel Yo sé que a ti te han llenado La cabeza con mentiras Yo sé que a ti te han dicho cosas mías Pero tú sabes que no es verdad Si me vas a abandonar No quiero que regreses Suplicando por mi amor No quiero que regreses Pidiendo perdón Ya es hora de que abras tus alas Y empieces a volar Y déjame en paz ¡Eso que siga, 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 que siga! ¡Epa! ¡Me voy a olvidar, mi amor! ¡Todo el espectáculo es vivo para ustedes! ¡La nueva onda! ¡Oye, qué rico! ¡Sí! Saludos para todos ustedes en esta nueva edición En la cita provincial del Carrero 2021 ¡Muchos saludos! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Déjame llorar Que quiero olvidar a la mujer Que a mi vida le hizo tanto mal Déjame en este bar Me quiero desahogar Tú no sabes, amigo, todo mi dolor Ella me engañó La voy a olvidar La voy a olvidar La quiero sacar De mi mente y de mi alma Para no llorar Ya no quiero verte más Ya no quiero despertar Y tenerla a mi lado La voy a olvidar A ver esos manitos arriba Palma, 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 palma ¡Que sigue! ¡Ay, vamos a que viento, eh! ¡Todo! ¡Qué gustoso estar con ustedes! Amigas milanines abiertas de la música Esto es Para ustedes La Nueva Ota Fiesta Provincial Gracias que seas feliz Te agradezco de todo corazón Porque me diste Una hermosa hija Hija, eres mi ángel Eres el aire Que yo respiro Siempre Yo te protegeré Si sientes ganas de llorar Si sientes ganas de reír No te preocupes Que a tu lado estaré ¡Chau! Todos en casa disfrutando Vamos arriba, arriba ¡Arriba! ¡Vaya cariño con el sabor! ¡Vamos que sigue! Vamos a continuar gente Vamos a seguir De esta manera disfrutando Lo que es el inicio Buenas noches, bienvenidos Vamos a continuar Suena otro de los temas De esta manera Todavía me pregunto ¿Dónde te has ido? ¿Será verdad que eres feliz Allá en el cielo? ¡Palma, palma, palma! No sabes cómo me duele tu ausencia Algo difícil de aceptar Muy difícil de explicar Extraño tu bella sonrisa Tus abrazos y tus besos Tus consejos y tus retos Cuando hacía las cosas mal Madre, yo te amo Madre, yo te amo Pero no estás junto a mí Es como un cielo sin estrellas Como un árbol sin raíz Tengo tus recuerdos Grabados en mi alma Para siempre junto a ti Madre, yo te amo Madre, yo te amo Pero no estás junto a mí Te necesito No tengo fuerzas para seguir Solo quiero que me esperes Algún día yo iré Algún día yo iré Para estar junto a ti En uno de los temas La autoría propia En la voz de Fabián Para ustedes La nueva ota, la nueva ota ¡Vamos, Dani! ¡Vaya! ¡Opa! Eso que sigue Con cuarteteando todos arriba en casa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Te necesito No tengo fuerzas para seguir Solo quiero que me esperes Y algún día yo iré Para estar junto a ti Madre, yo te amo Pero no estás junto a mí Es como un cielo sin estrellas Como un árbol sin raíz Tengo tus recuerdos Grabados en mi alma Para siempre junto a ti ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, saludos para toda la gente Que está en los diferentes barrios De la ciudad Para que sigamos ustedes y nosotros Viviendo esta nueva edición Fiesta Provincial del Carrero 2021 ¡Vamos, Rubéncito! ¡Sigue sonando para ustedes La nueva ota! ¡Hey! ¡Con la pasión que nunca! ¡Vamos! Tengo los ojos hinchados de tanto llorar Nada es igual Nada es igual Si tú no estás aquí Por las noches despierto Siento vacío y soledad Si tú no estás aquí Te necesito junto a mí Nada se compara Eres mi ángel especial Te amo de verdad Solo contigo quiero estar Ven que yo te espero Quiero tenerte para mí Ven que yo me muero Si no te tengo junto a mí Nada, nada es igual Si tú no estás Mi corazón te va a extrañar Si tú no vuelves más Nada, nada es igual Si tú no estás Te necesito para vivir Solo contigo soy feliz Nada es igual sin ti ¡Vaya, el saludo para las cerveceras Allena Rioja! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos a Chavijal! ¡Vamos a la gente de Córdoba Que nos sigue a través de las redes sociales Ahí está toda la fiesta ¡Ahí va! DJ Me duele tanto si te vas Te busco ya no estás Extraño tus besos Ya no puedo respirar Y tú no estás aquí Siento un vacío en mi pecho La soledad La soledad me va a matar No sé cuándo volverás Pero yo te espero Me muero por tocar Sentirte una vez más Pero no te tengo Pero no te tengo Es que te extraño No te tengo Estoy muriendo por tu amor Te necesito Me haces falta Y yo no sé vivir sin vos Es que te extraño No te tengo Estoy muriendo por tu amor Te necesito Me haces falta Y yo no sé vivir sin vos Porque me hace mucha falta ¡Ahí va! Eso que sigue Que sigue Levante Vamos arriba Chepe Arriba 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 Vamos a seguir Compartiendo Toda esta fiesta ¡Ahí va! ¡Eh! Arriba Chepe Te invito a nuevo Te invito a propio Y a toda la gente Del interior También desde nuestro departamento Toda la familia De los carreros ¡Ahí va! ¡Eh! Yo sé que te gusta Corazón Hoy voy a escribir una carta Es una carta cualquiera Es una carta especial Dirigido a la tierra Así que te veo llorando Así que te veo sufriendo No quiero verte más así Lucha por tus sueños Ya sé que estás muy cansado Y yo también te extraño tanto Aunque no esté contigo Te sigo ayudando Estar muerto es como estar dormido Más sufren ustedes Porque ustedes están vivos ¡Vamos, Nacho! Ahora yo estoy descansando Lo que menos quiero Que me sigan llorando ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Aquí se les hace teclas, Chucky! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Ale, Duca! ¡Dale, dale, dale! ¡Digo! ¡Soy ya! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Di-Jay, arriba! Sé que cañas mi presencia Es muy triste nuestra ausencia Vive cada segundo La muerte se acerca Yo he vivido varios años He sufrido demasiado Aprendí que acá en la tierra Todo es un engaño Estar muerto es como estar dormido Más sufren ustedes Porque ustedes están vivos Ahora yo estoy descansando Lo que menos quiero Que me sigan llorando ¿Cómo es que no? ¿Oíste, oíste? ¡La nueva onda, eh! ¡Espectacular, gente! ¡Buenísimo! ¡Se viene Franco para ustedes! ¡Esto que suena y dice De esta manera! ¡Esa! ¡El saludo para todos los románticos Y románticas en la noche! ¡Ajá! ¡Bailar! ¡Lo canta Franco! ¡Cantare, cantare, cantare! ¡Así fue! Perdona si te hago llorar ¡Túplen! Perdona si te hago sufrir ¡Bravo, tío! Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Enamorado ¡Vamos, vecino! Me he enamorado Me enamoré Perdona si te cause dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si no has preguntado Soy honesto con ella y contigo Ella la quiere y a ti te olvida Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no Para todos Los enamorados y enamoradas Máinelo suavecitos ¡Vamos! ¡Vamos, Dario! Perdona si te cause dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si no has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te olvida Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ah, no No, 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 no Ya no te hagas más daño, mi amor Qué bonito, qué bonito Oiremos el pasado Esto ya fue Pumpa chiquita ¡Vamos, Cumbia, 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 Cumbia! Así llegando los frutos ¡A bailar, a bailar! Una nueva onda, eh Te he prometido Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejaron Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Y es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Si es conmigo Que conociste El amor Otro de los buenos temas Clásicos Inolvidables Al estilo de la nueva obra Por usted Sigue Te he prometido Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejaron Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Y es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro ¿Por qué? Si no es conmigo Que conociste El amor Bueno que sigue Vamos a continuar Gente Arriba 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 Que no decaga ese ánimo Estamos disfrutando Esta nueva edición Fiesta Provincial del Carrero 2021 Desde Chepe Para todo el país Panoma Arriba Arriba Chepes A toda mi familia Llorarás 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 Si cruzas esa puerta Me moriré Presiento que esta vez Se terminó lo nuestro Y sufriré Y sufriré Sabes que te amo Y te amaré Tanto amor ¿Para qué? No te importó Dejarme Todo sigue igual No te he dejado No te he dejado De amar Te veo en cada lugar Lloro cada recuerdo Todo sigue igual No te he dejado De amar Pero sé que no volverás Mi vida será un infierno Y lloraré Chau Gracias por todos Nos vemos Y nos vamos viendo gente Gracias Feliz aniversario Chepes Gracias A todos Y a todas Estás escuchando A DJ Riva La Rioja Argentina Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!